Hola amigas, bienvenidos de nuevamente a mi canal, aquí estoy en la cocina de mi mamá, ya viste al niño, aquí estoy en la cocina de mi mamá y ahora ella nos va a enseñar a hacer cómo hace su birria a su manera, así que vamos a mirar. 4 libras de carne de res y a esta carne ya la tiene lavada, ya le quito todo y a lo que le va a echar, a la salsita le va a echar, ya tiene ella aquí molido, así que ahorita le vamos a explicar lo que le está echando. ¿Qué le estás echando mamá? Ya tengo mis jitomates aquí cocidos, ya se los voy a poner, yo le pongo 4 libras, le pongo 4 chiles, le pongo 4 de estas hojas de laurel, pero no me gusta molerlas, yo nada más se las pongo así a la carne, pongo las hojas así y luego el clavo, tampoco no me gusta molerlos porque a veces no se molen bien, yo a 4 libras le pongo 4 clavitos, así nada más, se los pongo y con esta cucharita, que es una, a ver, no se mira, espérate, una chispo. Ajá, de comino, como aquí ya tengo mi salsita, le voy a poner los condimentos, ya le puse 2 jitomates porque así igual me gusta nada más poco de tomate, ese es comino, ok, le echo comino a la salsa, este es jengible, igual le pongo por medio a todas las cucharitas, igual esta cucharita, el jengible y otra cucharadita de pimienta y esto si se lo pongo con la mano, al tranteo, como dice la bolita, al tranteo, el orégano, porque la cucharita agarraría muy poquito, este es el orégano, y le pongo un ajo y medio, también, todos los condimentos a la licuadora, aquí ya le va a echar vinagre, ajá, ese es el vinagre, yo uso del de manzana o del que tenga también, del blanco, pero esta es mi medida, ajá, esta es mi medida, yo sé lo que le pongo, así, a mi me gusta, así, y yo se la pongo aquí, aquí así, se la pongo, así, y ahorita voy a moler todo, lo que me falta, y ahorita lo voy a moler, aquí pero yo ahorita no le voy a poner, porque a veces le doy a los niños, también, la salsa la voy a hacer aparte, para que quiera ponerle, a su comida le ponga, ok. Está bien molidita la salsita, la van a colar por aquí, por si le quedo cositas del chile o lo que sea, no le caiga la birria, le sale bien buena la birria a mi mamá, a ver, a ver, y ya que empieza a hervir, le suben el juego alto, ya que empieza a hervir, le bajan para que se tosa, a jueguito lento, para que salga suavecita, y siempre tapada. Y en lugar de sal, a mi me gusta usar este, que es el de, para el caldo de pollo, para la sopa, para todo, yo lo utilizo casi en todo, se me hace más bueno. Le da buen sabor a la comida. Le da buen sabor, ajá, y yo le pongo una cucharada, para esto, para las 4 libras, ya si ustedes quieren, a su gusto, pues ya ustedes le ponen, como a ustedes les guste. Esto solo a su manera. Ajá, a su gusto. Y ya, es todo. Y otro consejo que les quiero dar, otro consejo que les quiero dar, que cuando ustedes ponen su comida tarde, para que se les cosa rápido. Otro chip, otro chip que les quieres dar. Ajá, ahí, eso. Es otro consejo. Yo les pongo a mis frijoles para que estén rápido. Ahorita ya los desacomodé. Pero les pongo un tendido de tenedores, de tenedores, y con esto se les cosen rápido los frijoles. Si los van a dejar dos horas, les dura menos. Eso es cuando uno está... En carrera. Ajá, que pones su comida tarde, eso les ayuda. Ella le pone tenedores abajo de la olla, y luego ya pone los frijoles arriba. 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 Se la coce en minutos, de verdad, pero... Como si dura una hora, se cocería como en... Ajá, como en una hora y media. Pero es que mis ollas son gruesas también. Eso tiene que ver mucho, que las ollas sean gruesas. Porque son muy delgaditas, pues, se les puede hacer todo arrebatado. No, mis ollas aguardan mucho calor, porque son de las... ¿Cómo se llaman estas? ¿De la reina Wehr? No. ¿Royal? Sí, no. De la reina Wehr. Sí, son estas. De la reina Wehr. Y estas son del... Cristal. Princess Warehouse. No, Princess... Sí, Princess Warehouse. Princess House. Ay, no sé cómo se llaman. Saben cómo se llaman, pero son gruesas. Princess House. Pero estas guardan mucho calor. Y por esa razón, más rápido, yo le pongo los tenedores arriba. Y ahorita, como ya se me hizo tarde, le puse tenedores a esta, y le puse tenedores a los frijoles. Ok. Y ahorita ya se va a hacer un arrocito también, ¿verdad? Ajá, voy a hacer un arroz. También el arroz le sale muy rico, la verdad. Y ahorita voy a picar también mi verdurita, el cilantro, la cebolla, y luego de chile de árbol, ya doraditos. Voy a hacer la salsa para la comida, para la bierrecita. Ok, amigas, ahorita les estaré enseñando el siguiente paso. Ya vamos a comenzar. Ella aquí va a estar haciendo el arroz. Lo que ocupan es un jitomate, cebolla, ajo. A ella le gusta usar de los dos jitomates, de lata y natural. Narciso, arroz. Ella usa una tacita de arroz y tres de agua, ¿verdad? Sí. Y tres de agua. ¿Qué, mamá? Y disculpen, señor, los niños, es que ya están acá. Ok, thank you, mamá. Aquí están. Aquí ya le está echando el aceite. Ok. El aceite. Le voy a echar la tacita de arroz. Y a la tacita de arroz le echas tres de agua, ¿verdad? Yo esta la hago porque somos seis personas, no ocho. Ocho personas. Yo por eso hago esta tacita para ocho personas. Ok, ahorita les enseño ya que esté doradito el arroz. Ok, así va el arrocito. ¿Así tiene que quedar un dorado más o más dorado? No, un poquito más doradito. ¿Qué color? ¿Color? ¿Acaneladito? Quede bueno. Ya que está el dorado que quieren, le van a poner la cebolla, el ajo y el jitomate. ¿Verdad, mamá? Uh-huh. Ya le pusimos la cebolla, jitomate, el ajo. El ajo y... Lo muevo un ratito y luego ya le pongo el... La salsita. Ya ustedes aquí le ponen como a ustedes les gusta. A su gusto. A su gusto, ajá. A mí no me gusta ponerle mucha salsa porque a veces se hace... A veces se hace muy... ¿Cómo te quiero decir? ¿Cómo se dice? Como... A mí me gusta que el arroz quede bien. Que a ella le está echando el agua. Acuérdense, para un vaso de arroz, ella le echa tres vasos de agua. Si le ponen mucha salsa de tomate, les queda muy ácido. Y luego no les queda el arroz así esponjadito, no les queda bonito. Les queda muy... Como plascudo. Muy feo. Y a mí no me gusta así, a mí me gusta que quede sueltito el arroz. Que quede muy bien. Y ya que hierve poquito, le ponemos el nor suiza para que agarre sabor. No se lo pongo luego, luego. Hasta que hierve unos segundos. Ya que hierve unos segundos, ya le pongo el nor suiza. Disculpen amigas, que se oyen ahí los niños, pero andan corriendo y jugando. ¿Te faltan los otros dos que se hace ya, o no? Sí, ahorita. Es que hierva con el tomate. Y este es el nor suiza. Ya se lo voy a poner. Ya hierve unos segundos. Y que hierva así. Y luego ahorita le voy a poner la otra agua. Que falta. Otras dos tazas le voy a poner. Más que yo le pongo el agua caliente. Para que se cosa mejor. Ok, ahí le está echando la segunda taza de agua. Y ella se las echa caliente. Así me enseñó mi mamá. Hacerla. Ahí va. Y ya de aquí lo tapas y ya no lo destapas hasta que... Es que como la tapadera es de vidrio, yo así estoy mirando. Como el arroz. Ya que hirvió unos... Unos cuatro o cinco minutos. La destapo y la muevo otro poquito. Para que se cosa pareja. Ok amigos, así va el arroz. Ahorita les enseño ya que esté cocidito. Aquí tengo mi tacita de agua. Tengo los chiles. El ajo. Ya están los chiles. A mí me gustan doraditos. Ya los dore. Voy a hacer la salsita. Para enseñarles como la hago para la birria. Y también se puede hacer para el pozole. El pozole está bien bueno con esta salsa. Cuadita, miren. Uy, está picosa. Miren que buen te quedó. Ya está aquí. La vamos a vaciar aquí. En el cartelcito. Mira, que buen te quedó. Está muy buena. Y ya cuando... Eso sí quedó bien picosa. Y le voy a poner su sal. Al gusto. Ya es como ustedes quieran. Lo voy a poner así. Ya está. Ya está la salsita. La salsita que da la birria. Esta salsita la pueden combinar con lo que ustedes quieran. Ya está el arrocito. Nomás que aquí le faltó porque... Agarré para darle de comer a los niños ya. Porque ya se querían dormir. Les di de comer. Y ya a mi hija y yo los bañamos. Y ya se durmieron. Pero si quedan los dos. Así como yo les dije que me gusta que quede. Que no quede así. Que se pega. Así. Me gusta que esté sueltito. Así. Por eso es que yo le pongo tres tazas de agua. Por esa razón. Y ya está la birria también. Ya están. Están los viejosos. Estuvieron pronto. De una hora a seis o tres horas. También si estos frisoles ya son muy viejos. No se les van a puse pronto. Y buena carne. A mí me gusta el alcalde. Es grande. Ahorita les enseño el plato cuando lo tengan servido. Amigas. Si les gustó este video. Y quieren más videos por mi mamá. Por favor suscríbanse. Para que nos compartan más recetas con ustedes. Bueno amigas. Es hora de probar. Le voy a echar limoncito y alhecho chile. Aquí tengo una tortilla. Aprovecho. Frisulitos. Con arroz. Qué tan chiloso. Delicioso. Sí que se la ripo a mi mamá. Se la ripo. Si quieren más videos. Por favor suscríbanse a mi canal. Para que mi mamá comparta más videos con este. Bye. Adiós.